Regocijo familiar El cumpleaños de la abuelita es para nosotros motivo de fiesta Desde ahora temprano nos reunimos los miembros de la familia para llevar las mañanitas a la abuela Y luego acompañándola, allá pasamos el día Esta vez la comida, el estilo de México, nos estuvo menos rica que en años anteriores Pero lo más sabroso fue el mole de guajolote De lo que se prevía, comentó Raúl, mi primo La gente de otros países que vengan a probar eso No hay mole de guajolote en los Estados Unidos, preguntó Rosita No, contestó mi padre El mole de guajolote es un guisado mexicano Pero en los Estados Unidos, igual que en otras partes del mundo Se estima mucho la carne de este animal El pavo, como ellos lo llaman, en el pueblo preferido en varias fiestas Papá, ¿es verdad que los españoles cuando llegaron a América No conocían los guajolotes? Es verdad, los conquistadores conocieron aquí el guajolote Y al punto de haberse habituado a comerlo Les gustó tanto que lo llevaron a España y de allí a otros países En algún libro he leído, aclaró el tío Miguel Que a los españoles les encantaron en el palacio de Moctezuma Millares de esos animales Y que allí se le nutría cuidadosamente para que sirviesen de alimento Además de los guajolotes domésticos Añadió mi padre En las sierras hay muchos pavos salvajes Cuya carne es también muy apreciada Mi tío Miguel continuó Pero en fin, en un hecho que los españoles Al importar el guajolote a Europa Llevaron algo útil y sabroso Mi padre dijo entonces Cuéntase que una vez el rey de Francia recibió un guajolote Como obsequio especialísimo para su mesa Y que notando la desconfianza de los cortesanos Se apresuraba a comerlo Con lo que consiguió que todos los presentes gustaran del desconocido manjar Y porque lo comieron todos los cortesanos Porque en la corte de los reyes Nadie podía hacer nada distinto Y menos aún opuesto a la voluntad del soberano Vocabulario Estilo Manera especial de hacer una cosa Conquistadores Conquistadores Los que toman un lugar por fuerza de las armas Apreciada Estimada Cortesanos Personas que se acompañan con un soberano Haz el ejercicio número 17 en tu cuaderno de trabajo Estoy isinado No No PHal Gracias por ver el niño costs Un gran Consejo Dos A Gracias.